Las Kardashian son quizás la familia más loca y a la vez más conocida en el mundo. Sus terribles pruebas, tribulaciones, crisis y disputas palidecen en comparación con los oscuros secretos que han tratado de mantener ocultos, como la salud mental de Kani, que dicen que está loco. Estar en esta familia no es nada fácil, al menos eso parece. Aquí están los oscuros secretos que guardan las Kardashian y que tratan de ocultar. Somos tu mejor opción, gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero y sueño. Rob Kardashian la ha tenido muy difícil, especialmente cuando su hermana mayor, Kim Kardashian, se casó con Kanye West. Él lanzó un tuit ese día donde dijo, acabo de descubrir que tengo tendencia a ser gordo. Enseguida las redes sociales explotaron y múltiples puntos de vista salieron a flote, diciendo que fue a rehabilitación por sus problemas de peso, lo cual él tajantemente negó. Y dijo, primero, no creo en rehabilitación o terapia, ni nada por el estilo. Y en segundo lugar, soy un hombre maduro y trabajaré en mí mismo cuando lo desee. Soy consciente de que estoy gordo, y eso no es una sorpresa para mí. Todo llegó a un punto crítico después que le diagnosticaron diabetes a finales del año 2015. Luego fue hospitalizado en diciembre del año 2016. Informaron varios medios de comunicación que fue recluido en un centro asistencial, porque su condición se agravó debido al estrés constante de su relación con Black Sheena. El estrés de su drama provocó que Rob, que una vez pesó más de 300 libras, hiciera las maletas, lo que afectó su diabetes. Ya saben, tanto estrés en el gordo. La noticia cayó por sorpresa a todo el mundo, ya que meses antes, él se jactaba diciendo de que Black Sheena le había ayudado a curar su diabetes. Desde que ella está cocinando para mí, mi diabetes desapareció, afirmó. Personalmente, siento pena por él. Todo el mundo se pregunta, ¿Era una farsa el matrimonio de Khloé Kardashian con Lamar Odom? Pues yo diría, no exactamente. Pero ella sí fingía querer tener hijos con la atribulada ex estrella de la NBA. En un episodio de Cocktail Club, ella afirmó que estaba interesada en tener una familia. Lamar y yo queríamos concebir hijos. Queríamos adoptar porque queremos crear a niños. Y duraron 7 años casados y se divorciaron a finales de diciembre del año 2016. Y no tuvieron ni un solo hijo. Entonces, ¿por qué decía que quería tener hijos? Esa es la pregunta que sale a relucir. Lo cual indica que todo el matrimonio fue una farsa publicitaria. Así lucen las cosas. Ella, al fin y al cabo, lo terminó admitiendo. Haber falseado el intento de tener hijos con Lamar. Dijo que estaba casada, pero sabía que las circunstancias no eran las más adecuadas en cuanto a salud para tener hijos. Chloe, estaba tomando tratamiento de fertilidad, pero pronto los terminó. Tuve que parar porque había cosas mucho más profundas que estaban sucediendo en nuestro matrimonio. Terminó diciendo, sabía que no era la situación más adecuada para tener a un niño. Ni las mías, ni las de él tampoco. En el año 2017, más exactamente en junio, luego de su separación, Lamar dijo que estaba herido por sus revelaciones. En una entrevista a Wendy Williams, afirmó, desearía haber sabido eso mucho antes y además que ella no lo hubiese hecho tan público en la televisión y fuera mucho más reservada. ¡Ay, amigo mío! Son las Kardashian. Son un espectáculo, una invención de los medios. ¿Qué esperabas? Que ella lo sabía, pero cuando lo supo. Esa es la principal pregunta que causa una brecha entre los ex cónyuges Kris Jenner y Caitlyn Jenner. En las memorias de Caitlyn, los secretos de mi vida, ella alegaba que Kris sabía el 100% de su crisis de identidad de género cuando se conocieron e incluso agregó que Kris era plenamente consciente de que estaba tomando hormonas durante años antes de encontrarse. a sí misma. Ketlyn terminó diciendo entre líneas que ella le habló claro y le dijo que había una mujer dentro de ella misma durante toda su vida. Kris ha negado firmemente todos estos eventos y criticó este libro diciendo que eran puras mentiras. en un episodio de su reality Kris ladraba diciendo que nunca había estado más enojada y decepcionada con alguien durante toda su vida y continuó lo leí y básicamente la única cosa agradable que tuvo que decir fue que una vez estuve muy bien socialmente en una fiesta. Nada de eso tiene sentido. Todo lo que dice es un compuesto de mentiras. Ustedes harán el veredicto pero muchos opinan que ella sí sabía sus tendencias. Kelly Jenner lamentó haberse inyectado los labios desde que tenía 16 años. En una entrevista la estrella adolescente recordó haber realizado innumerables entrevistas en las que mintió abiertamente sobre cómo mejorar sus labios. Ella afirmó que el tamaño de sus labios había sido causa de inseguridad durante toda su vida. Ella desarrolló esa inseguridad después de que un chico en la escuela secundaria la besó y se quejó porque tenía los labios demasiado delgados. Desde entonces ella se sentía mal porque pensaba que todos los chicos miraban siempre sus labios y sentía que nadie quería besarla por sus labios delgados. Ella terminó diciendo que lamenta haber mentido sobre sus labios que llegó demasiado lejos y lo lamenta mucho. La industria de la moda se enamoró de Kendall a menudo es retratada como la hermana tranquila exitosa y trabajadora del clan eso también provoca estrés y ansiedad no deseada de estar constantemente en movimiento. Ella reveló que a finales del año 2016 sufre ataques de pánico y parálisis del sueño. Me estoy volviendo loca porque recientemente me levanto en medio de la noche y no me puedo volver a acostar. A veces me enojo con la gente y termino discutiendo con ellos porque todos dicen que estoy bien pero realmente no me siento bien. Cuando se enteren que un día caí en un hospital ahí si despertarán y se darán cuenta. Y sus problemas llegaron a tal nivel de preocupación que su propia madre Chris reclutó a un terapeuta para entrenar a Kendal. Chris también tuvo que volar de Los Ángeles a Londres para que Kendal se sintiera cómoda en un avión. En una publicación a una revista Kendal describió sus problemas de ansiedad en detalle. Dijo que la ansiedad fue un gran obstáculo para lidiar desde que está en el medio pero creo que finalmente estoy aprendiendo cómo hacerle frente. Ahora implemento una serie de ejercicios de respiración cada vez que me siento un episodio de ansiedad. Yo aprendí que todo es mental así que trato de prevenir los ataques de ansiedad llevando mi mente a otro lado pensando en otra cosa. Termino diciendo la hermosa Kendal. el mundo ha sido testigo del espiral excesivo de fiestas y bebidas de Scott pero fue mucho peor de lo que vieron las cámaras en televisión Scott comenzó a mostrar signos de abuso extremo y mala conducta desde el año 2010 y continuó así durante un largo periodo hasta que su mujer lo echó de la casa. En total Scott ha estado en rehabilitación por su adicción cuatro veces incluso una de sus rehabilitaciones fue en Costa Rica este comportamiento ha estado sucediendo recurrentemente en Scott dijo su esposa en ese entonces Courtney mientras tanto Scott entre lágrimas confesaba sentirse increíblemente solo ha sido un momento muy difícil pasar de tenerlos a todos ustedes a no tener a nadie en el 2017 Scott quien tiene tres hijos con Courtney no parece estar mejorando ha sido visto con una miriada de mujeres en todo el mundo incluida Bella Turner con quien estuvo en un festejo de canes Francia pero incluso Bella sintió que Scott estaba fuera de control en una fiesta realmente Scott si es un borracho tras el robo que sufrió su esposa en París en octubre del año 2016 el mundo de Kenny Wells comenzó a desmoronarse él canceló su gira en Sao Pablo y se registró en el centro médico de California en busca de ayuda varios medios de comunicación afirmaron que la estrella sufría de agotamiento y falta de sueño permaneció bajo cuidado médico durante más de una semana pero había indicios de que las cosas no estaban del todo bien en las semanas previas a su crisis incluida diversas escaramuzas y problemas personales que tenía con Jay-Z y Beyoncé a raíz de su crisis varios medios han informado que el rapero finalmente se volvió inestable después de arruinar las dosis de sus medicamentos esos sitios agregaron que Kanye sufre de problemas psicológicos y que solo se controla a través de medicación pero afirma que lo arruinó todo rompió todas las órdenes del médico incluyendo las recetas meses más tarde Kanye parece estar en un lugar mejor aunque todavía no se ha ocupado públicamente de su salud mental el mundo todavía no sabe que está algo loco es un secreto que las cardas se guardan con gran reserva pero que aquí nosotros te contamos para que después no te enteres por allí aunque actualmente Kanye parece estar en un lugar mejor todavía no se ha ocupado públicamente de su salud mental la gente no sabe a menudo es fotografiado en eventos familiares y se dice que trabaja constantemente en varios negocios incluida una línea de belleza pero realmente él está es tratando de equilibrar su vida y también está pasando mucho más tiempo con sus hijos de suerte de suerte de suerte de suerte